En su momento los compañeros en el pliego pedían que se removieran a los comandantes Saradán y a la comandante Melisa. Se quitó de su cargo el comandante Saradán, no trabaja ya en la Secretaría de Seguridad, ni tampoco a la comandante Melisa. Se quitó de su cargo el comandante Saradán, no trabaja ya en la Secretaría de Seguridad.